Con las noticias de Risaralda, Caldas, Quindío, Colombia y el Mundo, radio y televisión de la mano con la comunidad, informativo del Eje Cafetero. Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Se llegó diciembre y pelado, mijo. Cántale a tu pueblo, en tus caminos, cántale. Bueno, a esta hora 9 de la mañana, 14 minutos, cuando estamos en vivo y en directo en radio y televisión y redes sociales. Es el canal regional 104 de Claro, Mundo Visión, Televisión, desde el Centro Comercial Fiducentro, Centro de Negocios en Pereira. Es la emisora Que Buena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe en Dos Quebradas y las redes sociales para Colombia y el mundo. El publicista en marketing, Juan Camilo Garzón Villegas. Él es el cantante y compositor Jesús Camilo. Jesús Camilo, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación de estar aquí en su emisora. Usted es Juan Camilo y su nombre artístico Jesús Camilo. ¿Por qué se cambió el... o de dónde salió el nombre artístico? Yo sé que Camilo por el segundo nombre y Jesús. Hice una investigación así como varias personas y me sugirieron como que Jesús Camilo combinaba pues como muy bien. Entonces me decidí llamarme Jesús Camilo. Jesús Camilo. ¿Y cómo le ha ido con ese nombre artístico? Con ese nombre bien, gracias a Dios. Y dándole y trabajándole con esta canción, es una canción parrandera que se... Pero ahora hablamos de esa canción, ahora vemos de usted un poquito primero Jesús Camilo. ¿Cuánto hace que empezó en la música? No, ya con la música ya lleva aproximadamente cuatro o cinco años. ¿Y siempre parrandera? No, antes tocaba... o toco todavía música popular, ¿cierto? Estoy en un proyecto así de música popular que se viene para el otro año si Dios quiere. Y ahorita pues en diciembre pues quiero lanzar esta canción. ¿Y de esos temas populares que más ha cantado, que más le piden o que grabó, cuál por ejemplo? Hay varios, ¿no? De Johnny Rivera. ¿No son suyos, no? No, no. Por el momento son... Por decir, canto canciones pues de otros artistas. Pero ahorita me enfoqué más en sacar pues mis canciones, mi música. Y estoy componiendo y grabando mis canciones. ¿Quiere cantarnos un pedacito de algo suyo? Sí, de esta canción. A ver. Esa canción que estoy promocionando. Ah, no, pero esta la vamos a hacer ahora. Esto esté animado a presentar ese tema de una y eso está muy bien, con todas las ganas, con las pilas puestas. Pero yo quisiera que nos cante a capela un poquito de cualquiera de esas canciones populares que usted interpreta. Un pedacito. A ver, ¿cuál sería? Eh, por ejemplo, de Luis Alberto Posada. Inaudito fuera que yo siguiera amándote así, se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz. Bueno, esa es una de Luis Alberto Posada. Y de las suyas del proyecto que tiene para el próximo año, ¿tiene algún adelanto que quiera o todavía no quiere presentar nada de eso? Yo todavía no quiero presentar adelantos todavía por, bueno, por algunas circunstancias de la, del estudio de grabación y eso. Ajá, usted no quiere cantar todavía nada. Entonces, todavía no quiero adelantar mucho esa canción. Bueno, pero usted es compositor también de sus canciones. Sí, yo mismo escribo las canciones y las grabo, hablo con los productores y hacemos la mezcla y la masterización. ¿Cómo ha estado de presentaciones en estos cuatro años? Pues hemos tenido presentaciones en las discotecas, en Pereira, más que todo en Pereira, en las discotecas y con un show de ocho, diez canciones más o menos. Bueno, ¿ha salido de la región? ¿Ha estado en otros departamentos? En Manizales. Estuve en Manizales hace unos, un tiempito, como un año y medio en Telecafé y eso. Me dieron la oportunidad de estar en el programa, entonces pues estuve allá presentando las canciones. Bueno, usted está que se habla de esa canción que está lanzando y eso está muy bien. Es la canción parrandera que tiene para este fin de año el cantante Jesús Camilo. ¿Cómo nació esa canción Jesús Camilo? Cuéntenos. No, pues esta canción nace como de la vida cotidiana, llega uno de diciembre y a veces lo pone uno por ahí como pelado, sin platica, ¿no? Rebuscándose la plata, entonces más que todo de la vida cotidiana de las personas y de uno mismo, pues. ¿Y usted qué dijo? Voy a componer en esto. ¿En qué momento usted se inspiró para eso? ¿En qué momento? Cuando estaba pelado. Sí. Cuando estaba pelado, yo no. Llegó diciembre y pelado. De ahí fue como que, bueno, me sorprendió como el título de la canción y pues hablé con un amigo que toca guitarra y eso y empezamos a buscar el ritmo y eso y hasta que salió la canción. ¿Y cuánto hace que la grabó? Hace aproximadamente como un año y medio, más o menos. ¿Año y medio? Un año y medio, sino que la tenía más o menos como guardada. O sea, en diciembre del año pasado no la trabajó. No la trabajé, la tenía como más que todo como guardada. Ajá. ¿Y le hizo video ya también? Y le hice el video que está en YouTube. ¿Y dónde hizo el video? El video lo hicimos en el parque industrial en el estudio de un amigo nosotros. Ajá. Y la canción se llama Llegó diciembre y pelado. Pelado. Así se llama. Bueno, pues vamos a presentarla, la vamos a escuchar y usted la va a cantar también porque de eso se trata. Aquí está pues Jesús Camilo en el informativo del Eje Cafetero. Llegó diciembre y pelado, mijo. Hoy, cántale a tu pueblo en sus caminos. ¡Cántale! Mi mamá y mi papá me dicen Por vago, por sinvergüenza, por no trabajar en nada, llegó diciembre y pelado. Llegó diciembre y pelado, llegó diciembre y pelado. Por vago, por sinvergüenza, por no trabajar en nada. Llegó diciembre y pelao, llegó diciembre y pelao Por zangano, por desjuiciado, por no camellar en ala En ala, en ala, en ala, pelao y pelao Llegó diciembre y pelao, llegó diciembre y pelao No tengo para el mercado, por zangano, por desjuiciado Papá, préstame cien mil ahí Llegó diciembre y pelao, llegó diciembre y pelao Por vago, por sinvergüenza, por no trabajar en ala Llegó diciembre y pelao, llegó diciembre y pelao Por zangano, por desjuiciado, por no camellar en ala En ala, en ala, en ala, pelao y pelao Llegó diciembre y pelao, llegó diciembre y pelao Mi padre y mi madre dicen Por zangano, por desjuiciado, por no camellar en ala Llegó diciembre y pelao, llegó diciembre y pelao Llegó diciembre y pelao, llegó diciembre y pelao Por vago, por sinvergüenza, por no trabajar en ala Llegó diciembre y pelao, llegó diciembre y pelao Por zangano, por desjuiciado, por no camellar en ala En ala, en ala, pelao y pelao Llegó diciembre y pelao, llegó diciembre y pelao No tengo para el mercado, por zangano, por desjuiciado Bueno, ahí está Jesús Camilo Llegó diciembre y pelao Lanzamiento aquí pues también en el informativo del eje cafetero en esta mañana Ahí, completito para que la gente ya se la disfrute en su voz también Sí, sí, ahí está la canción, espero que les guste Que la busquen mucho lo que es en YouTube La encuentran rápidamente como llegó diciembre y pelao Para que la coloquen ¿Tiene muchos seguidores ya? Sí, más o menos en Instagram, ya hemos como para 10 mil en Instagram Y estamos dándole esfuerzo Bueno, a propósito, ¿cómo aparece en redes sociales Jesús Camilo? Bueno, en redes sociales, en Instagram es como Jesús Camilo, artista En Instagram, Jesús Camilo, artista Sí Y en Facebook, Jesús Camilo, babies, le coloqué yo en Facebook Ajá ¿Y un número de teléfono si lo quiere dar al aire? ¿Para contrataciones? Ya pronto lo contratan ya ahora para presentaciones y todo eso ¿Cuál puede ser? Un número para presentaciones, si quieren tener un show parrandero De música popular, los dos completos Me pueden llamar al 318-326-0590 Repítalo 318-326-0590 Bueno, Jesús Camilo, el cantante pues que tenemos invitado a esta hora aquí en el informativo del Eje Cafetero Con su éxito, llegó diciembre y pelado Jesús Camilo, mucha suerte, un feliz fin de año y ojalá muchas presentaciones para esta temporada Bueno, muchas gracias, espero que me apoyen mucho con esta canción y la coloquen en cada una de sus casas Ya saben, llegó diciembre y pelado en YouTube, muy fácilmente la encuentran Jesús Camilo, nueve de la mañana, veintitrés minutos ¡Adiós!